Por primera vez Montesinaí tiene un proyecto de vivienda en el corazón mismo de Montesinaí. ¿Saben quiénes acceden a poder tener crédito directo con el municipio de Guayaquil? El que cuida carros. También la señora que trabaja o vende empanadas. Todos ellos que son sacados de todo el sistema económico porque no son sujetos de crédito, tienen crédito en el municipio de Guayaquil y pueden tener su terreno, sino que de hecho ya lo tienen porque no queda uno sin vender ni en Montesinaí y también en la Sergio Toral.